Dueño de Iván Macei Libros, Iván Macei. Buenas, buenas. Primer día. Primer día y la verdad que fabulosos. Contamentos. Vos sabés que vemos a los chicos una obra bárbara y vienen felices a buscar su libro. Es más, mirá, dice, yo no me voy a llevar lo que quieran, yo me voy a llevar lo que yo quiero. Bueno, de eso estábamos hablando. Tu papá, claro, ahí se fue. Mira, se va perdiendo, se perdió. Claro, los padres queremos que lean lo que nosotros leíamos y no, ya está, ya quieren leer lo propio. Bueno, has vendido. Muchísimo, la verdad que, aparte que traemos precios especiales para la feria. Contame de eso, hablame de precios, porque estaba un poco asustado yo con los precios. No, porque no me viniste para acá. Mirá, mirá, y están los carteles, no es que cuentos infantiles de Disney, Mickey, 200 pesos, 3 por 500. Hay que buscar los fernos. Mirá esto. Como hacemos los almacenes, lo hacemos con la libra. Mirá esto, poncrayones para pintar, bilingües, 300 pesos. No, muy barato, Juli. Para esto es la feria, ¿no? Ese es el concepto que tenemos nosotros de feria libre infantil. Me encanta, para hacerlos entrar por ahí. Bueno, veo que tenés puzzles, tenés cuentos. Sí, después ya nos vamos a cosas un poquito más sofisticadas, ¿no? Puzzles de 500 piezas, con figuras para armar. Ha llegado, a pesar que estaba faltando... Mirá esto, que yo sé que te gustan los trenes porque te viene el tren. Sí, me fui en el tren. Mirá eso, una dimensión real para armar un tren. Oh, una locomotora 3D. Viene para 3D, viene la historia de la locomotora. 6 años más. Unis, te pregunto una. Esto es un poco más caro, tirame el precio. Eso sí, eso sí ya está más caro, 11.000 pesos. Bueno, pero es lo que sale un libro. Sí, 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 estos son los precios normales. Pero lo bueno que la feria, todas las librerías hacemos esto, traemos de todos. Para los que tienen para llevarse algo chiquito, y para los que pueden darse el lujo de algo mejor. Me encanta. Julián, escucho tu pregunta. Para los nostálgicos, hablando de literatura juvenil, ¿siguen existiendo los Elige tu propia aventura? ¿Los han vuelto a reeditar? Por supuesto que sí, ya los vi. ¿Ah, los viste? Sí. No sé si tenemos los míos, Elige mi propia aventura. Sí, debe estar por ahí. Sí, 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 está. Vamos a buscarlos, porque los vi, los vi en la feria. Es más, cuando entrabas estaban primero. Tienen que andar por acá. Estamos buscándolos Elige mi propia aventura. ¿Quién sabe dónde están? ¿Dónde están Elige tu propia aventura? Es una prueba, está en vivo, ¿eh? Ahí vamos a buscar. Aparecieron. Mirá, tenés clásicos juveniles acá. Ya, como de todo, tenemos clásicos juveniles. Si no los tenés, podés decirme que no, no estás obligada. Porque creo que no los traje. Bueno, dejá, no pasa nada. Iván, ya vengo. No los tenía. Después te fue llevando, Julián. ¿Vos lo leías? Elige mi propia aventura. Sí, nunca le he ido. ¿Sabés de qué se tratan? Sí, yo lo leía. Julián, contale a Gisela de qué se tratan. Elige tu propia aventura. Es maravillosa. ¿Dónde estaban? Parásporas. No explicas, Julián. Elige tu propia aventura. Es así. Vos llegabas a un punto y decías, por ejemplo, ¿quieres hablar con esta niña que te está mirando? ¿Quieres hacerte una bolita o querés salir corriendo? Vos elegís y de acuerdo a lo que elegías seguía el cuento. ¿Ustedes no eligen mi propia aventura? Claro, me gusta eso. Porque es una niña. Mirá. Yo los había visto. Claro, jugabas vos con el libro, con la historia. Ganan 3.000 pesos, no es tan caro. Mirá este Antártida. Entonces, por ejemplo, mirá, vamos a llegar a un lugar. Si decides ir a despertar a los otros científicos, pasa a la página 28. Si decides seguir a las dos figuras misteriosas por tu cuenta, pasa a la página 47. Son maravillosos. Son maravillosos. Qué lindos. Entonces, tenés varios finales alternativos. ¿Le gustó lo que le expliqué? ¿Va a querer leer un libro de Elige su propia aventura? Sí, Julián. Sí, Julián. Sí, Julián. Bonito. Te lo regala el tío Julián. Ya vamos a arreglar. Es mentira, es todo para la tele. Después los devuelven. Bueno, qué lindo regalar libros. Claro, me mirá como diciendo, ¿qué le pasa a este? Sí, el propietario sobre todo. Chicos, media del libro infantil.